Parece una criatura de otro planeta. ¿Qué has visto que te haya sorprendido más del reino animal? Había escuchado historias de criaturas místicas y seres de otros mundos, pero nunca imaginé que me encontraría cara a cara con lo que parecía ser una verdadera criatura alienígena en pleno corazón de la naturaleza. Era un día tranquilo en el bosque, donde la frondosidad de la vegetación tropical creaba un manto verde que parecía inexplorado. Mi curiosidad me llevó a aventurarme más profundo, y lo que descubrí cambió mi percepción de la fauna para siempre. De repente, entre la densa vegetación, apareció ante mis ojos una figura que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Parecía un ciervo, pero su aspecto era tan extraordinario que me hizo dudar de mi cordura por un momento. Las dimensiones del animal eran más pequeñas de lo que esperaba de un ciervo común, pero lo que realmente me dejó atónito fueron los caninos superiores extraordinariamente desarrollados que se asomaban de su boca. Parecía un mutante de otro planeta, una criatura única y sorprendente. Intrigado y cautivado por esta visión surrealista, me acerqué con cautela, tratando de no perturbar a esta extraña criatura. Para mi sorpresa, el animal no parecía asustado ni alterado por mi presencia. En cambio, continuó con su actividad aparentemente normal. Fue entonces cuando noté algo aún más extraordinario, unas glándulas en su cuerpo que exudaban un olor penetrante y distintivo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué tipo de criatura era esta y por qué tenía tales características asombrosas? Mi primera reacción fue la preocupación, pensando que tal vez el animal estaba enfermo o mutado debido a alguna razón desconocida. Pero como en tantas ocasiones, la realidad resultó ser mucho más fascinante que la ficción. Investigué más a fondo y descubrí que este ser extraordinario era un cérvido perteneciente al género Mundiacus, específicamente el Mantyac común. Originario de las selvas y bosques del sur de Asia, su área de distribución abarcaba desde la India y el sur de Nepal hasta el sur de China, todo el sudeste asiático continental, Malasia e Indonesia. Un verdadero habitante de la naturaleza exuberante y diversa. A medida que profundizaba en mi investigación, descubrí que los caninos superiores prominentes en los machos de esta especie no eran simplemente un rasgo caprichoso de la naturaleza, sino una característica distintiva utilizada en la defensa y para marcar territorio. Estos colmillos, que podían alcanzar hasta 25 centímetros de longitud, eran una herramienta esencial para la supervivencia y la reproducción. El comportamiento solitario y territorial de estos ciervos agregaba otro nivel de misterio a su existencia. Defendían pequeños territorios que marcaban con las secreciones de sus glándulas odoríferas, y cuando se sentían amenazados, emitían un ladrido peculiar para advertir de la presencia de peligro. Era como si fueran guardianes silenciosos de su reino, alertando a sus congéneres sobre cualquier amenaza potencial. Su hábitat, que abarcaba selvas lluviosas, bosques monzónicos, bosques secundarios y zonas de plantaciones tropicales, demostraba su increíble capacidad de adaptación a diversos entornos. Además, su dieta omnívora, que iba desde hierbas y hojas hasta huevos de pájaros y pequeños animales, subrayaba la versatilidad y la astucia de esta criatura única. Lo más sorprendente fue presenciar cómo cazaban pequeñas presas utilizando sus caninos y extremidades. Parece una criatura de otro planeta. Cuando vi esto por primera vez, me preocupé mucho y pensé que el animal estaba enfermo. Sin embargo, ese no era para nada el caso. En realidad, este cérvido pertenece al género Mundiacus, y lo que estamos observando son las glándulas de olor que utiliza para marcar su territorio. ¿Qué has visto que te haya sorprendido más del reino animal? Había escuchado historias de criaturas místicas y seres de otros mundos, pero nunca imaginé que me encontraría cara a cara con lo que parecía ser una verdadera criatura alienígena en pleno corazón de la naturaleza. La imagen de este ciervo alimentándose de manera tan hábil y eficiente dejó en claro que, a pesar de su apariencia alienígena, estaba perfectamente adaptado a su entorno y desempeñaba un papel crucial en el equilibrio ecológico de su hábitat. Mis encuentros con el Mundiac Común se volvieron más frecuentes a medida que exploraba más a fondo el bosque. Cada vez que me topaba con uno de estos ciervos, mi asombro no disminuía. La combinación de su aspecto único, comportamiento intrigante y su papel esencial en el ecosistema lo convertía en una criatura que desafiaba todas las expectativas. La vida nocturna de estos ciervos también añadía un toque de misterio a mis experiencias. A diferencia de la mayoría de los ciervos, eran activos tanto de día como de noche, lo que los convertía en testigos silenciosos de la transformación del bosque a medida que caía la oscuridad. Sus ladridos resonaban en la noche, recordándome la presencia de estas maravillosas criaturas incluso en las horas más misteriosas. Pero no todo era paz y tranquilidad en la vida del Mundiac Común. Dada su pequeña estatura, se encontraba en la mira de numerosos depredadores. Leopardos, tigres, panteras nebulosas, cocodrilos y serpientes pitones consideraban a estos ciervos como parte de su menú habitual. Este constante juego de la supervivencia añadía un elemento de tensión a la existencia de estos ciervos, recordándonos la fragilidad y la dureza de la vida en la naturaleza. A medida que me sumergía más en la vida de esta criatura aparentemente extraterrestre, también descubría la influencia humana en su historia. A continuación. ¿Quieres ver otra historia increíble? Al final de este video, la compartiremos. La introducción de esta especie en diferentes partes del mundo, con el objetivo de aumentar la biodiversidad, planteaba preguntas sobre el equilibrio delicado entre la intervención humana y la naturaleza. ¿Era esta criatura una visitante accidental en nuevos territorios, o había encontrado un hogar en lugares más allá de su hábitat original? Mi relación con el Mundiac Común se volvió una simbiosis de aprendizaje mutuo. A medida que yo exploraba su mundo, ellos parecían aceptar mi presencia como parte del paisaje. Mis interacciones con estas criaturas se convirtieron en momentos preciados de conexión con la naturaleza, recordándome la diversidad asombrosa que la Tierra alberga. El viaje que comenzó con la sorpresa de encontrar lo que parecía una criatura de otro planeta se transformó en una odisea. Esta mujer dormía todas las noches con su perro hasta que descubrió algo aterrador.